Hola, esto es Música en la Fábrica. Nosotros somos de la clase de producción de Lislude y esto es No sé si vierte de Los Invisibles. Hoy no sé cómo expresar lo que vivimos juntos. Y ya no sé si quiero amar y tengo miedo a fracasar. Hoy no sé si vierte, hoy no quiero verte más. Hoy no sé si vierte, ya no quiero aparentar. La verdad es que no quiero pensar en mi tiempo atrás. La verdad es que sin ti me soy mal y ya no puedo amar. Miro, te sigo a cualquier lugar. Yo sé que por esto debía pasar. Todo lo que siento debo guardar. Quisiera poder de eso escapar. En todo tu juego vuelve a caer. La vida o la muerte debo escoger. Tu vida o mi vida voy a proteger. Siento que yo debería perder. La verdad es que no quiero pensar en mi tiempo atrás. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. La verdad es que no quiero pensar en mi tiempo atrás. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. La verdad es que sin ti soy mal y ya no puedo amar. Amén.